El Atlético Sanluqueño perdió en su visita a la alebrijana por 2-0. Debutaron otros dos jugadores del equipo B, José Ángel y Adri. El conjunto sevillano se adelantó en el marcador en el minuto 20 tras batir Luafran de penalti en una acción que nace en unas supuestas manos de Heredia. Los verdiblancos protestaron la decisión del colegiado. El 2-0 no tardó mucho en llegar porque Plata volvía a batir a Fran en el 28. El partido se le complicó en parte a los sevillanos cuando Selu fue expulsado por doble amonestación en el 44. Vio dos amarillas por golpear en sendas acciones a Dani. El Atlético Sanluqueño lo intentó en la segunda parte pero fueron pasando los minutos y el 2-0 no se movería del marcador. Gracias. Gracias.